y un israelita son igualmente instruidos en la Torah es una mitzvah que se le debe dar especial trato y precedencia al cohen está escrito en la Torah por tanto le tendrás por santo separado especial estos rabinos de bendita memoria lo explican diciendo que en todo asunto de santidad o de importancia él debe ser tratado con honor y por eso debe ser convocado en primer lugar a la lectura de la Torah y debe ser el primer orador en toda concentración pública también en la casa de estudios debe ser el primer expositor en una comida será el primero recitar el amotzi y pronunciar el virgata pasó a la oración después de la comida también será el que recibe la primera porción seleccionada en una comida salvo que haya un israelita más erudito que él en la Torah caso en el cual será el israelita quien se servirá primero porque hay Keter Torah que es la corona Torah y la Keter Keunah y la Keter Torah es más grande que la corona de sacerdocio sin embargo si el Kohen tiene algún grado de sociedad con el israelita este último no necesita ofrecer la porción elegida ya que no es honroso para el Kohen tomar esa porción puesto que aquel que codicia una porción elegida no presenciará nunca ni siquiera un signo de bendición pero en un lugar donde no se encuentra presente un Kohen es correcto dar precedencia a un levita que es el servidor del Kohen sobre un israelita si ambos poseen un mismo nivel de conocimientos el israelita y el levita hasta en la actualidad hasta hoy en día está prohibido hacer uso servil de un Kohen utilizarlo para nuestras labores y que es igual que cometer un sacrilegio contra un objeto sagrado el escrito lo considerarás como santo porque él es quien presenta el pan de tu Dios aunque en la actualidad no cultivamos los sacrificios el Kohen conserva la misma santidad si un buen desea renunciar a los honores que se le deben puede hacerlo pues el ser el ser Kohen es un privilegio y él tiene el derecho de ceder sus privilegios y permitir a un israelita asumirlos especialmente puede el Kohen conceder el honor a un israelita dándole presencia de todos los asuntos arriba mencionados con perdón de los Kohen con excusa que no excusen los Kohen y si el Kohen quiere ceder pues puede ceder Baruch Hashem לעולם Amin Amin